En Argentina una de cada tres galletitas contiene grasas trans, informó la Fundación Interamericana del Corazón, FIC, que recordó que ese tipo de grasas aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La filial argentina de la FIC realizó una investigación sobre 878 productos que tienen grasa en su composición, y detectó que de un total de 225 tipos de galletitas evaluadas, uno de cada tres contiene grasas trans. Las grasas trans se obtienen mediante un proceso industrial de hidrogenación de aceites de origen vegetal y se utilizan en los procesos de producción porque ofrecen ciertas ventajas para las industrias de alimentos, como la mayor conservación, mayor solidez, entre otras. Sin embargo, se ha comprobado que su consumo aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como el infarto, por lo que la Declaración de Río de Janeiro, América Libre de Grasas Trans, en el año 2008 recomendó su sustitución. En nuestro país una ley ordena que para diciembre de 2014 deben eliminarse de los alimentos. Según tipo de galletita, el estudio de FIC Argentina mostró que el 68% de las galletitas dulces rellenas tiene grasas trans. Le siguen los bizcochos y galletitas variadas con un 62%, luego, las galletitas dulces secas con un 24%, las crackers o galletitas de agua con un 10% y en último lugar las galletas de arroz con un 5%. Según datos de Euromonitor Internacional, Argentina lidera el consumo per cápita de galletitas en América y es uno de las más altos del mundo, con cifras de 10.1 kilos per cápita al año. Esto se debe a que en nuestro país las galletitas son una parte de la dieta diaria pues se consumen tanto en el almuerzo y la cena, como en el desayuno y la merienda. Según datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud realizada por el Ministerio de Salud de la Nación en 2005, los niños y niñas de 6 a 23 meses consumen un promedio de 27,4 gramos diarios de galletitas dulces secas y de 2 a 5 años, 45,4 gramos diarios, lo cual significa un aporte de 1,04 gramos y 1,27 gramos de grasas trans por día, respectivamente. Es decir que sólo con el consumo de galletitas se cubre la mitad del límite máximo de grasas trans que recomienda la Organización Mundial de la Salud por día, 2,2 gramos por día. En mujeres de 10 a 49 años, el consumo promedio de crackers o galletitas de agua es de 39,2 gramos diarios, lo cual significa un aporte de 0,65 gramos de grasas trans y se cubre un 30% de límite máximo recomendado. En 2010 el Ministerio de Salud de la Nación lanzó la campaña Argentina 2014 Libre de Grasas Trans para informar a la población sobre los efectos nocivos del consumo de grasas trans y lograr que todas las empresas de alimentos realicen las modificaciones tecnológicas necesarias para adecuarse al nuevo artículo establecido en el Código Alimentario Argentino referente a grasas trans. El artículo exige la restricción del contenido de grasas trans en los alimentos industrializados de acuerdo a estándares internacionales, estipulando que no debe ser mayor a 2% del total de grasas en aceites vegetales y margarinas destinadas al consumo directo y a 5% del total de grasas en el resto de los alimentos. La fecha límite para que las industrias cumplan con esta restricción venció en el 2012 para los aceites y margarinas y alcanzará a los demás alimentos en diciembre del 2014. La investigación de FICA Argentina mostró que las margarinas analizadas ya han logrado eliminar sus contenidos de grasas trans y que hay categorías de alimentos que no presentan contenidos de grasas trans, como tapas de empanadas, tapas de pascualinas, sopas y chocolates en polvo. Sin embargo, de la muestra analizada, el 20,7% de los alimentos todavía contienen grasas trans. Estipulando en polvo. Estipulando en polvo.